Estaba como en el medio de él. Oye, yo iba a un derroche. Lo que es guapo, tranquilo, tranquilo, vamos a romper. Y el meloso me decía, andaba con un batón el meloso ese día. Piri, si me topa en salmo un lío aquí. Dijo así, dijo así. Aquí estamos, aquí estamos. Yo creo, yo creo, si no me equivoco. Al principio, la Piri, al principio. Cuando estaba la Piri en su apogeo. Yo, a él y al del Chapón, a John Gatillo, que también es mío personal. Yo le tiré, vamos una vaina a los tres. Que somos los que más estamos sonando nuevos. Y no me hice en casa y seguimos ruling. Yo nomás le pagué a Químico, de todito, a Químico nomás. Esto se trata como la perversa. Te está entrando todo. Todo dentro. Más o menos. ¿Qué es la que hay, mi gente del YouTube Clan? Sean bienvenidos una vez más a una entrevista súper picante. Mira quién está aquí. El de la Piri que llegó. La Piri que está aquí. Ay, mi madre, la Piri. Nueva vez con nosotros. Guatí, 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 o mi casa ya. Esta es mi casa. Nosotros hablábamos detrás de cámara, Rodita, que la Piri tiene que sacarnos por lo menos un porciento. Porque cada vez que la Piri va a tirar un tema nuevo, pasa por aquí. Pasa por aquí. Y la bendición de Dios, el tema se pega. La vaina se pega. Antes de la Piri pegase, en verdad. Fue mi primer. La gente que me apoyaba. En la entrevista anterior, tú mencionaste los exponentes que iban a salir en el ritmo de la Piri. Y así mismo fue. Sí, así mismo fue la gloria. Oye, ¿cogiste lucha al principio para tomarle la toma a cada artista? O sea, que es un lío. Nada más que lucha con un químico que faltó el primer día, pero después... Un químico. El segundo día. La corona de juntar a Rochi y el Meloso, que esa vaina se fue viral. Sí, sí. Se fue viral. Feo. Real, yo. Sí. Rochi me apoyó ahí, el Meloso, los dos. No dijeron que no, ninguno de los dos, sabiendo que los dos estaban. ¿Cómo se manejó esa vaina ahí detrás de cámara? Para que la gente sepa. Muchachos, ahí había una intensidad de verdad. Ahí había una tensión fea. Ahí había una intensidad de verdad, manito. Ahí todo el mundo estaba en para. ¿Y tú cuál dentro de ti? Porque son enemigos de verdad. Estaba como en el medio de ellos. Oye, yo iba a un de Rochi. Lo que es guapo, tranquilo, tranquilo. Vamos a romper. Y el Meloso me decía, andaba con un batón, el Meloso decía, Piri, si me estás pensando en un lío aquí. Dijo así, dijo así. Aquí estamos. Vaya mi video. Aquí estamos. Es música, mi rey. Tranquilo. Tú estabas como el ángel. El batón, era para pegarse una rochera. Yo no me movía de ahí del medio. Como el ángel de la paz. Ey, estás tranquilo. Sí. Vimos a Sequi Vicini también de intermediario. Sí, sí, sí. Sequi me apoyó al 100 también. Todo bien, gracias a Dios. ¿Qué tú crees que se debe eso? Que muchos artistas ya de fama pegados, feos, te están apoyando así. Mira, Sequi Vicini, hablando de él, me dio una palabra donde leo. Y me dijo, es mejor caer en gracia que ser gracioso. Tú le cajiste en gracia a todo el mundo, al mundo entero. Por eso, por tu bacanería, tu sanidad, sigue así, nunca cambia y rompe. Y gracias a Dios, yo digo que por eso, después de Dios, tú sabes, porque Dios es el número uno. Tú eres la parte consciente en el coro de ustedes, de Cherry, tú, los lince, porque ese es el coro de ustedes. Sí, ese es el coro, el coro tuyo. Tú eres como la parte consciente. Es el clan mío. Porque los lince no son unos loqueteados, pero ellos son como más, más embarados. Son unos rulings, son unos rulings. Tú eres como la parte consciente del coro. Sí, yo siempre lo aconsejo a toditos, al mismo Cherry, a Diamante, a los lince, a la Chava, Darlene, el Gualellano, un par de artistas que paramos juntos. Yo siempre, ellos también me piden muchos consejos. Piri, ¿tú crees esto? ¿Cómo tú oyes esto? Siempre tan activo, tú sabes, que gracias a Dios uno viene siendo el líder de los tres brazos. Sí. La llave fue mía y ya, gracias a Dios. No, ya, no, ya. Tú pegaste una palabra, una palabra que ya eso está en el argot popular. Oye, 18 millones en mi canal, la Piri. Gracias a Dios. Y va corriendo, no se para, no se para. Para esa gente que sigue sin entender el significado de la Piri, aclárale eso bien. ¿Qué es eso, la Piri? Yo lo digo en el verso mío. Dice, es que no soy yo, es la bendición de papá Dios. Ustedes entran a mi perfil para ver el tenis que salió. Preguntan quién es la Piri. La Piri soy yo, este es la Piri que llegó y la que se va a quedar. Yo paro con Cherry Roche, el coro de los guau guau guau. La Piri es una patilla, tu mujer se dé patilla, somos gotas y ves, una patilla. Es una patilla, la Piri. La Piri es una patilla. Y la Piri me dicen a mí. Y la Piri es la para. Claro. La Piri en verdad como la Pampa. ¿Te acuerdas de la Pampa? ¿Te acuerdas de Trucho? Una palabra con un par de significados. La Piri como, mierda, llegó la Piri. De la Piri que, mierda, llegó la Piri. De inmediato, a la salida de tu canción, tú sabes que el público dominicano le gusta buscar contendientes. Sí. Gente que peleen por ellos, como los gladiadores. Fulano y fulano se ven. De una vez te pusieron como contrincante del teteo. Porque era lo que estaba pegado. La Piri y el teteo. La gloria de Dios. No, yo siempre se lo digo a la gente que eso no es competencia. Es Dios que sabe. Mira a la Piri todavía está pegado. Es increíble. Oye, me mandan videos de la Piri últimamente. Dios lo sabe. Y yo ni lo pongo en ningún estado ya. Tiene que ser carambola. Lo que esté muy bonito para yo ponerlo. Me mandan todavía. Saco el video y yo no lo pongo. Sí, igual que el teteo. El teteo y la Piri. Ahora estoy enfocado en el wea wea. Son dos canciones que están... Pero tu relación con él realmente. ¿Con? Con John R. ¿Tú lo conoces? No, nunca he hablado personal. Personal nunca he hablado con él porque el chamaquito tató. Hace la diligencia bien. Me gusta su trabajo. Usted debería hacer algo juntos. Sería bacano. Sería bien. Era el... Yo creo, yo creo, si no me equivoco. Al principio, el a Piri, al principio. Cuando estaba el a Piri en su apogeo, yo a él y al del Chapón, a John Gatillo, que también es mío personal, yo le tiré... Vamos una vaina a los tres que somos los que más estamos sonando nuevos. Y no me hicieron caso y seguimos ruling. Pero mira, ya con John Gatillo vamos a hacer una vaina. Hablamos personal. Ese nuevo con el bokeh, el cherry, el del sonido de la lata, que es mío personal. El Baro, el Baro. El Príncipe Baro que se pasó en el verso. Se pasó. Oye, el Príncipe Baro le aplicó feo en ese tema. El Diamante, un nuevo talento que viene por ahí durísimo que es mío. ¿Cuándo sale eso? ¿Cuándo sale? Eso sale como en... como en ocho días real. De diez a ocho días. Ya el video me lo entregan hoy, Cartel Phil. Y tú sabes, como el güey a güey ya tiene tres días, ya tiene setenta y pico de views. Está corriendo heavy, entonces no quiero soltarlo ahora. ¿Dónde se divide la amistad de los negocios entre tú y el cherry? Porque ustedes viven juntos. Sí, sí, sí. No viven juntos en el sentido de la casa, sino que paran juntos siempre. ¿Ustedes tienen el mismo manejo? ¿Trabajan con las mismas personas? ¿El mismo manager? ¿Cómo de la vuelta? No, el que le maneja las redes a él también me la maneja a mí, pero él tiene su manager a la parte. El coro de él es Ramoncito y a los focales, esa gente. Sí, Ramoncito. Y yo es lo mío, otra compañía, Spaciel Record, que son de Estados Unidos. Mira, 18 millones, Rimi de la Piri. Háblame de esos cheques, cómo se reparten tanto artista ahí. ¿Cuántos vienen para acá? Te los coges tú solo. Eso es lo increíble. ¿Cómo es la vuelta? ¿Tú crees que era Alejandro? Estoy diciendo que eso fue la audición de Dios. Los cheques de esos 18 millones. Yo solo. Todo el mundo me filmó. ¿En tu bolsillo están? Todo el mundo me filmó. Todo el mundo me filmó. A mí. Para que todo me entre a mí. Para que todo te entre a ti. Fue una ayuda, en verdad. Fue una ayuda buena. Yo nada más le pagué a Químico, de todito. A Químico nada más. Entonces tú estás como la perversa. Te está entrando todo. Todo te entrando. Más o menos. Háblame del nuevo tema, Piri. Huea huea, ¿qué se llama? Huea huea. Ese tema salió. Salió hace varios días. Hace tres días ya. Y salió, fue con la Piri montada, fue. Oye, estoy asustado. Ni la Piri salió así real. No, que tú le diste la Piri a esa canción. Tú se la pusiste la Piri. La gloria de Dios. Y yo solo, que es lo que más me gusta del tema. Yo solo, huea huea. Durísimo. Veo que te manda muchos reportes. Realmente la canción se está metiendo feo. Sí, no, y está corriendo sola. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Por qué con otros colores? Esa vaina tiene otros colores. Sí, tiene otros colores diferentes. ¿De dónde salió eso? ¿Productor o fuiste tú? No, no. En realidad fue una unión entre los tres ahí. Verchattel con la pita. A mí me ayudó Pílata la sombra en el verso. Mierda, Piri, por esto, por esto. Y gracias a Dios, nosotros trae la sombra, Verchattel, y yo trancado en un estudio. Salió esa psicopatada que yo me quedé con la boca a mí. Porque tiene como la nostalgia de aquellos playeras. Sí, es verdad. Sí, sí. Tiene un flow antiguo, tiene un flow. Ya, no, va a ser flow. La Piri sabe buscar su baile, ¿no esiste? Tiene otro ahora, como te expliqué ahorita, que viene durísimo. Se llama Yo Estoy con Dios. Le pusimos tu tema al té, como título al tema. Ese es con Cherry, el Boque. El Cherry, el Boque, Príncipe Barro, Diamante y La Fai, una hembra de Estados Unidos. Algo diferente también. ¿Cómo se están manejando los featuring? Porque tú sabes que... Los featuring, la compañía cobra 700 dólares. ¿700? Oye, la cotorra, la compañía, la compañía. La compañía. Oye, la compañía. No, porque, real. Eso es para ellos. No, no, ellos me ponen, ellos me ponen siempre. Incluso, siéndote sincero, el Pácil Récord, ni siquiera de lo de YouTube, me dice que se lo ve. Mete eso al banco para ti. Manejate con eso, así él no tiene que invertir. Ahí va a quien trabaja tu imagen. Esa gente son todos míos. Esa gente, oye, el Pácil Récord se pasa, loco. Él me dio ese carro, me dio un millón y me paga mi apartamento por cuatro años. Que yo le digo a él que ni por cuatro años yo voy a seguir porque es que es loco. Ya digo la verdad, él no se ha buscado nada de lo que él está invirtiendo en mí. No se ha buscado nada. O sea, que él me dice a mí que el loco quiere pegarme full. Él me dice, todavía, tranquilo, cuando yo te diga, voy a coger esto, es porque ya es necesario, pero yo quiero que tú le limpies tú, invierte tú en la música, muévete tú, a la diligencia ya tú. Tipo, te apuesto para ayudarme, de verdad. Es una compañía real. No puedo quejarme real. Me importa el crecimiento del artista. Entonces, ¿cuáles son los próximos pasos tuyos ahora? Bueno, ahora me mito, voy a soltar el tema que te dije, que seguime tu tema. Ya solté el wea, wea. Tengo uno que está el primero que la pide, quede con este, con el Rochi. Con Rochi, que no lo soltaba. En la entrevista anterior, tú hablaste de eso. ¿Y qué pasó? Cuando suelte ese tema, ese tema está ahí activo. Mira lo que está pasando. ¿Tiene video y todo? Yo quiero, si yo quiero lo suelto hasta ahora mismo. El tema soy yo que lo tengo que soltar en mi canal. Como yo hablé con Gua, con Rochi. Lo que está pasando con ese tema es que yo no puedo soltar ese tema tan duro, seguro que es un palo, manito, para yo irlo en las redes. Yo quiero tocar los paris y ya cerrar otra vez. Cuando lo iba a soltar, los paris y solté el wea, wea. Hay que recoger, hay que recoger. Hay que tomar los locos. Hay que buscar los numeritos y los cuartos también. Ahora mismo tú estás en lo digital porque de verdad está cerrado. Yo explico lo de YouTube mensual, gracias a Dios. Bueno, una entrevista bastante divertida con la Piri. La Piri, da tus redes sociales para la gente. Arroba la Piri, memín. Wea, wea, búscalo en YouTube que eso está epicante. YouTube Clan, lo que saben, siempre me han apoyado desde cero, ¿no? Esto fue La Piri con el YouTube Clan. Vamos allá. Bye. Bye. Bye.